Que onda loco, sean todos bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a estar jugando mapas de Roblox Me pasaron mapas, voy a estar eligiendo unos cuantos Y los vamos a estar jugando Acá está el chat en directo saludándolos Si quieren pueden pasarse en directo acá Twitch.tv slash el sprint, nos vemos Experimento social, vamos a jugar literalmente al juego de Yao Cabrero En caso que mueras por favor deja tus últimas palabras Ah ok, en mi lápida Entonces el que lee se la come Esto va a estar en mi tumba gente Eh, amarillo, vamos al amarillo que hay poca gente Seleccionando el tipo de Spinner, what the fuck, porque quiero un spinner No entiendo nada de lo que es este experimento social gente Ok, me va a salir algo, por favor que sea algo bueno Resurrección, lluvia de sangre, jackpot No, tanque agua, seleccionando usuarios para ser puesto en el tanque Que es esta poronga, no entiendo nada Es un juego poronga Si, ya me di cuenta, es re poronga Y vos, porque sos re alto Ah ok, tengo que esperar a que pase algo acá, no, en la ruleta esta gigante Votar sobre a quien matar Por favor no me maten A tu hermana le vamos a hacer foca Seguramente te van a matar Me chupa la pija ¿Cómo que peruana? ¿Qué? Che, ¿por qué se murió esa pelotuda? No tiene mucho chiste el juego O sea, si tiene sentido Es como un battle royale Pero de una ruleta que decide lo que va a pasar ¿Podrías mandar un saludo a Braulio? Un saludo para Braulio, un capo Gracias De nada, no me mates Ejecución aleatoria Ok, esto va a matar a alguien aleatoriamente, creo Por favor, yo voy a salir en esta ruleta de ejecución aleatoria Me corto la pija Porque no tiene sentido Todo el tiempo que estuve acá esperando Para morir aleatoriamente En un juego todo Estúpido Chao, Howell Está bueno que muestre en la cámara cómo muere Bueno, ahora vamos al spinner gigante, boludo A ver qué sale ahora ¿Otra vez ejecución aleatoria? Juego de mierda Con un juego Murió Ibaka Está Ibaka acá Chau, Ibaka Nos vemos Ah, mirá, acá está yo No, ¿por qué me tocó a mí? Por favor Ah, acá tiran los cuerpos de los muertos Bien ahí Re copado, boludo Es como re morboso esto Ah, pero esto nunca termina, ¿no? Esto nunca termina Muere gente y entra más gente O sea, no es como un battle royale ¿Qué me recomendó a este juego de mierda? No sé, no sé Es divertido como la gente muere Amigos, sos re masoquista Anda a un psicólogo No, chau, me voy Este juego está lleno de raritos, boludo ¿Estás por arrancar, gente? Ah, sí, mirá, voto en el mapa Bien, salió, abandone príncipe Oh Mierda Eres un superviviente Escóndete de la bestia Hackea ordenadores para desbloquear salida Rescata supervivientes capturados Y huye de las instalaciones Ok, gente, hay que hackear Ah No, soy un pelotudo Tenía que apretar No vi eso Ok, le tengo que pegar en la ruedita Ahí está Cuando sale un error Le tengo que pegar en la ruedita Ah, vos también estás hackeando No, sos un boludo Me van a poner error por tu culpa Hackeemos, hackeemos un equipo, guacho Ah Che, capo, me dejá vivir de nuevo, por favor No sabía que venías tan rápido Yo estaba re entretenido, eh, hackeando Por favor, Mr. Black, dale No se hackeé de nada ¿Dónde me llevabas, guacho? No, amigo, para Me bugeaste Estoy Eh, ¿me dejas? Te regalo super en el canal Oh, me dejó Bot Hay que hackear la compu igual Que anda el Pepe, todo bien ¿Eh? Ah, se salió la bestia Soy la bestia, soy la bestia, soy la bestia No, soy un superviviente de mierda Ok, a hackear ¿Por qué aparezco siempre al lado de la compu, boludo, yo? Dale, man ¿Por qué se sale la bestia? Esto es una porón Soy la bestia, por favor ¡Sí! No sé cómo ser la bestia Por favor, no usen de mi inocencia ¿Me salgo? Re troller al chón Los escucho Dejad, de re breve ¿Por qué no hablan ahora? Eh, escuché ¿A dónde estás hackeando? No, era arriba Mierda Amigo, soy la peor bestia que existe en este juego ¡Vos, hijo de puta! Bien, a tu puta casa ¿Y ahora qué hago? Ah, te tengo que llevar a uno de estos cosos Aguantame un segundo, no te escapes, por favor Vení acá Se capturó Ah, ok Y lo pueden, tipo, liberar ¡Lo liberaron! Este hijo de puta Creo que lo liberaron, ¿no? No lo habían encerrado acá ¡Vos! De nuevo ¡Sos boludo! Bien ahí que seas boludo Porque si no sería re difícil este juego Voy a hacer la del topo ¿Cómo es la del topo? Me quedo campeando un toque a este chabón Y... Nadie te va a salvar ¡Vos! ¡El Pepe! Vení acá Vení acá el Pepe Toma, el Pepe Pelotudo Se congeló Bien, ya congelé a uno El Pepe Congelate Voy a rodear la zona del Pepe para que nadie lo libre ¿Hola? ¿Está alguien jugando al ajedrez por acá? Gambito de dama No, esta compu ya la hackearon Está toda verde Entonces la que está acá abajo todavía no la hackearon Lo liberaron a este pelotudo Tiene que haber alguien acá ¿Dónde estaba yendo el Pepe? Estaba por acá, ¿no? ¿Dónde está la gente? No tengo un hack para ver... O olfatear a la gente o algo así Ok, por acá tiene que haber alguien Yo creo que me están escuchando hablar ¡El Pepe! ¡Vení acá! No, justo puse el coso de corredor No lo puedo creer No, puse el corredor y no me deja saltar el corredor No lo puedo creer El Pepe no te vas a librar de mí ¡Ahí está! Vení acá Te vi ¡No! ¡Acá hay una banda! Vení acá, hijo de puta No grites No te va a ayudar nadie a cerrar la boca Mientras más grites, más te va a doler ¿Cómo te escapaste? Vení acá, la concha de tu madre Te escapá de nuevo Te hago... Te pego 400 palazos Quédate acá Ok, se mueren 3, 2, 1 Nadie va a venir a salvarla ¿Qué? Te escuché Y ahora vos vas a morir también Porque acá hay un congelador Suerte, brother Queda nomás el chabón este Sin skin, boludo Ahí está el Pepe encima Amigo, gané Si lo mato al Pepe, gano ¿Qué te crees que me vas a hacer la del lío? ¡Toma! Ya está, no se pueden salir Gané, ¿no? Porque no se pueden salir del congelador este Porque nadie los puede liberar Ya está, Pepe ¡No, Pepe, la concha de tu madre! Vení acá Se está tu derrota al Pepe ¿Dónde está este chabón, amigo? No puede ser que se escape No tengo que dejar que hackee el último coso, ¿no? No Lo está desbloqueando No, me va a ganar este estúpido Ahí está No lo puedo creer ¡No! Vení acá ¡Se escapó! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te quedan 40 segundos No, 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 no 18 17 16 Gané, pelotudo ¡No! Bien Gané, ¿no? Juego terminado ¡Uf! ¡Amigo! ¡Casi me la hace! ¿Qué es esto, gente? ¿Son los backrooms? ¿Es un juego de backroom esto? Este juego contiene fuerzas Imágenes, sangre Escenas de... De escena Escenas de escena ¿Qué es la advertencia? Usar auriculares para mejor experiencia Me acaban de tocar la puerta ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene tantos gráficos? Ok, acá hay una flecha La concha de tu madre ¿Qué fue eso? Allá hay algo Allá hay algo rojo Allá hay una flecha Y acá hay algo rojo Voy a ir por la flecha ¿Qué? Allá hay una luz morada Creo que tengo que ir a la luz morada Ah, puedo correr Ah, ok, me canso Ok, correr creo que lo voy a usar Por si veo algo raro Ah, es una luz multicolor nomás ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Y esto? ¿Para qué me sirve esto, gente? Para hacer zoom Ok Dos vidas restantes Tengo que encontrar una salida ¿Pero qué es esto? Ok, el bicho no Y tengo que escapar por una tubería Parece ser Sigue las flechas También no veo las flechas ahora De la nada No hay flechas Acá, al fin Ok, por acá Por ahí no creo que sea Así que voy a agarrar por acá Allá hay flecha Ah ¿Y esto? This way ¿Y acá para dónde voy? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el bicho! Ok, sí, está viniendo para acá, boludo ¡Ah, y lo encontré! ¡Ay, pero la puta madre! ¿Qué onda, pa? Pero habla, boludo ¿Te escucho el teclado nomás? Uh, se te escucha como si estuviéramos en el ducto A mí también ¿Y esto? Amigo, hay un bicho re raro ahí Amigo Amigo, creo que eso no es bueno Girá las válvulas Ah, tengo que va Ok Pará, quiero salir ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Mori! Bro ¡Ay, me recagué, pelotudo De mierda Pero amigo, te van a matar de nuevo ¿Sos pelotudo? Re boludo mi compañero, boludo Voy a ver qué tengo que hacer Piensa que tengo que girar las válvulas, boludo A ver, voy a volver acá Acá está mi compañero Bro Ah, acá, mirá Ahora sigo Bien, bien, bien Ok, son seis, me dijeron, ¿no? Está el bicho atrás de la puerta O sea, atrás de esta pared está el bicho Ah, no está atrás de la otra pared ¿Llego a sacar este? Ahí no No Está ahí Allá hay una válvula Ahora te escucho, ahora te escucho Sí, ya sé Chúpame el pico Oh, qué bueno Una mentira ¿Cuántas son? ¡Ay! La re concha de mi madre Me sigue a mí Escuchá Yo lo atraigo y vos cerrá la válvula Ay, pero Por favor ¿Qué es esa cosa? Ay No, boludo Pero vos tenías que cerrar la válvula Pero mátalo, mátalo Tira que la libertad Pero no, mátalo ¿Cómo que matarlo? Es el maldito Venom Ahí lo estoy haciendo Ahí lo estoy haciendo Ok, supuestamente son seis Guarda, está allá Ah, está acá Ah Ay, Dios Perro goleado Oye, esto es una pelota ¿Y esto? What the fuck Sale fútbol Acá, mirá Este no lo hicimos ¿Saltaría ese nomás? A ver No revisamos nada De este espacio Voy a ver otro por acá Viene el bicho Ahí ¡Y eso! Ok, pará Este es el que queda Listo Vamos a la salida Vamos a la salida Vamos a la salida ¿De acá hay una piscina? ¿De acá qué hay? Ah, no Ahí Me caí Yo también Che, amigo Está re flasher el juego este ¿Qué onda? ¿Bro? No, no está el bro Bueno, estoy jugando solo ahora Tengo que tirar la gorra Arriba ¿Qué? ¿Salí? ¿This way? ¿Y si no sabes vos? Ok Escuchar sí Ver no Ah, creo que el bicho De este nivel Puede escuchar Pero no puede ver Ah Ah, ah, ah Puto, puto, puto Bicho de mierda Puto de mierda No me muevo Ok, me tengo que agachar Cuando se acerca Me queda una vida nomás Mierda ¿A dónde se fue Spiderman? Puto, tengo que encontrar una llave Gente Oye, en estos cajones No hay nada Ok, me quedé sin vidas Bueno, ey Estuvo bueno, boludo Estuvo bueno Che, amigo Alto gráfico Tiene ese juego Igual ¿Qué onda, amigo? O sea, ni parece el Roblox Parece un juego aparte Expedición Antártida Pasando un juego de red de terror A Expedición Antártida Tiene 40 niveles ¿En serio? ¿Qué es esto, boludo? ¿Y cómo voy a la Antártida, guacho? Ah, me voy a la pija nomás ¿Será la Antártida posta? Capaz como un parkour de la Antártida Tienes un camino Ah, ok Claro O sea, es como un parkour Es un tipo de parkour de la Antártida Che, está bueno Guarda, guarda Bien Si te mueres Llegas al inicio No, ¿cómo que si caes Volvés al principio? Igual tiene sentido Porque te cagas muriendo, ¿no? Amigo, pero es gigante la Antártida ¿Qué onda? Ah, mirá Te marca la altitud Ah, mirá Tengo que tomar todo Ay, Dios Casi me caigo Ay, Dios Eso se mueve Ay, amigo Estas cosas se mueven Che, ¿se pueden dejar de poner Adelante mía A la concha de su madre Que quiero jugarlo En primera persona? Gracias No, no, no Este chabón Miren toda la gente Que está por allá No, prendieron un fuego, boludo Mirá Esta es la catarata del Niágara ¿La conoces? Déjenme ir primero Por favor Así no me toquean la vista Vos, estúpido Que querés robar cámara Déjame ir primero Gracias Lo regardeaba ¿Y acá? Sigan saltando, boluditos ¿Qué hay que hacer acá? Bajar despacito Ah What La tengo re atada Uh, amigo Miren el sol Guarda la cuerda floja Esto no es muy peligroso Para exploradores de la Antártida El que hizo esto Es un hijo de puta ¿Cómo va a tener que pasar Por un tubo, boludo? ¿Y este? Se quedó re afk, boludo Ay, Dios Pensé que me caía ¿Usted qué dicen, gente? ¿Llego al final de la Antártida? ¿Es muy largo esto? Monte Kirkpatrick Ah, mirá acá está el mapa No, amigo Esto es re lindo Amigo, esto es re flashero No, amigo Se hizo re noche What the fuck Ah, es por acá Ah, amigo Estoy explorando literalmente La Antártida Miren, allá hay pingüinos Amigo, es literalmente la Antártida esto O sea, porque te marca como puntos que realmente existen Creo que ya estamos cerca de No, la aurora boreal Amigo, altos detalles tiene, boludo ¿Lo tenemos que tirar? We are buzzing Ah, las cosas esas de agua que tengo Creo que es todo el aire que tengo Ok, tengo que seguir este hilo Hipotermia Un mal, amigo Menos 116 grados Las profundidades del océano, boludo Está la fobia Sí, hay una fobia para esto, boludo De las profundidades Acá llegamos afuera de nuevo No sé por dónde vamos Hay un helicóptero ahí Llegamos a un campamento, creo No, no es un helicóptero Es una base, creo Ah, mirá que hay un campamento, boludo Uy Eh, dale, loco Prendanse toda una bengala, loco Qué aburridos que son Dale Agarren toda una bengala y prendan una Bien Ahí está Sí Quilombo Se picó la Antártida Bueno, listo Ya está No voy a seguir explorando la Antártida Alta paja, boludo Es muy grande la Antártida Como para explorarla toda completa Capaz que si en un futuro me pinta Seguir explorando la Antártida Vengo y sigo explorando Se acabó el Roblox Estuvo bueno, loco Estuvo bueno Lo disfruté Gracias por esos mapardos Gracias por ver el video